Estamos preparando un nuevo remate para este sábado 12 a la hora 10, va a ser en Zapará, a la escuela rural, la número 57. ¿Ya están recibiendo las donaciones? Sí, estamos recibiendo donaciones, las vamos a estar recibiendo hasta el viernes al mediodía, vamos a estar recibiendo donaciones de todo tipo. ¿Qué tipo de donaciones podés recomendar a la gente que lleve para lo que es este remate? Sí, lo que tengan en su casa que no utilicen lo pueden llevar mientras no sea ropa, muebles, sillas, cocina, heladera, freezer, lo que tengan, menos ropa. Bien, hasta el viernes que lleven todos los elementos o que se comuniquen con ustedes, así ustedes pueden armar los lotes. Correcto, hasta el viernes tienen tiempo para llevar sus donaciones. Bien, es un detalle importante que en todos los remates o en su mayoría han recibido buena cantidad de materiales para desarrollar la práctica y por supuesto para obtener los recursos económicos. Sí, totalmente, han sido todos un éxito, llevan muy buenas cosas y lo principal es que se vende todo, todo se vende. Bien, Facundo, ¿algún otro detalle más para agregar? Y también queríamos aportar que en la escuela va a haber un servicio de cantina para si el remate se extiende más del mediodía, allí también van a contar con refrescos, panchos, distintas variedades de cosas para almorzar. Ahí está. ¿La cantina también de ustedes? No, no, la cantina de la escuela, beneficio de la escuela totalmente. Ahí está, así se aprovecha más la instancia. Claro que sí, es un medio más para colaborar. Bien, Carolina, vamos a repasar entonces el día del remate. Es el sábado 10 de agosto, este sábado a la hora 10, allí mismo en la escuela de Zaparala 57. Y un detalle también para decir es que sin base y sin comisión. Sí, totalmente, sin base y sin comisión, todo a beneficio de la escuela. Bien, así que invitamos a toda la gente que se acerque, la gente de Zaparaki, Berayugos, de todo el oeste ahí de Tacuarembó. Claro que sí, invitamos a que se acerquen a colaborar como han sido los otros remates y bueno, a disfrutar de un lindo momento.